Muy buenas tardes, la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Laurel Park, hoy acompañando la jornada de carreras en Goldstream y de Golden Gate Fields a través de Ipica TV. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos en Maryland, vimos el clima de estos próximos días, y va a estar bien positivo, sin lluvia, está la pista de arena rápida, el pasto de la grama está firme, 62 Fahrenheit y 17 grados centígrados, temperatura agradable. Vamos a ver los pronósticos del día del equipo, en este caso nos tocó a nosotros, de la primera a la última, deseándoles muchas soledades a sus jugadas exóticas en multicarrea, y el LP5 de Ipica TV es por 72 dólares sin bases, en la segunda 1 y 7, en la quinta 2 y 5. En la primera carrera, un starter optional claim en una milla sobre el pasto de la grama, el 1, Princess Javonsia, con Horacio Caramano, un ejemplar que posee velocidad, el puesto es conveniente, el grupo es accesible, debe estar decidiendo la carrera, pero cuidado, en la número 2, Instinctive, entró a la carrera, está siete añera, va a conducir Daniel Centeno, un ejemplar que también viene de grupos superiores, disculpen, a ella le gusta correr colocada detrás de la velocidad, y creemos que este es Animal Kingdom, es la gran rival que tiene en la número 1. El número 4, Nicolar, un ejemplar que conduce a William Humphrey, un ejemplar lerdo, lento, pero que remata con fuerza y anda en forma, pudiera avanzar al final y sorprender, y la velocista de la carrera, Esperanna, que con Yomar Ortiz va a ir a marcar los parciales, y se les puede crecer esta nieta paterna de Warfront. La segunda carrera, el Laurel Park, que es en C. Fairlands o de la Arena, está cantiendo, es un starter optional claiming también, no participa la número 1, No Wing Lance, sin embargo, el 1A, Mystic Seaport, defenderá la llave 1. Así que este número 1, un ejemplar que viene a agarrar tres carreras al hilo, ciertamente en grupos menos clasificados, pero ha ganado de manera aplastante en el pasto y en la arena, un ejemplar que anda, que corta, con Jaime Rodríguez para J. Vines, indescartable. El número 7, parece ser la enemiga, en nuestra opinión, el ejemplar Midtown Rose, un ejemplar que tiene campaña, recordamos, en Goldstream Park, muy rendidora, está sieteañera, anda corriendo bien, y es un ejemplar competitivo, así que junto al 1, son las dos mejores de la carrera, en nuestra opinión. El número 4, buscando un buen dividendo, Bandits Warrior, viene de dos actuaciones deficientes, pero una fue en el pasto, y este ejemplar, le gusta correr colocada, y es competitiva, no debe ser descuidada. El número 2, Spicy Margarita, para completar las exóticas. Tercera carrera, es un ejemplar de recompensa y reclamo de 12,516 mil, que no hayan ganado dos carreras en su campaña, sin que me oferan sobre el pasto. El número 7, el ejemplar Ratified, un ejemplar que conduce Jaime Rodríguez para Jaime Inés, nos gusta bastante, solamente ha corrido una vez en el pasto, pero fue en el tiro corto. En este recorrido, creemos que va a correr mucho mejor, y es peligrosa, esta hija de Constitution. El número 6, en segundo término, un ejemplar con bastante oportunidad, 5,2, un ejemplar que corre allí, cerca de la velocidad, un ejemplar que es peligrosa, con Jorge Hernández para José Corrales, no la dejen fuera de sus combinaciones. El número 9, el ejemplar Candy Arcade, un ejemplar que en su última llegó bastante cerca, en un grupo superior, Sheldon Russell, que conduce para Justin Nixon, un ejemplar que puede abonar un buen dividendo, y el número 2, para cerrar las exóticas, Meet Me at the Beach, un ejemplar que corre con 7 libras menos, con Andrés Chávez, creemos que iba a correr en velocidad, y tratará de sorprender en estos 5 y media Fairlands. Pasamos entonces a lo que es la cuarta carrera, el arranque del Big Six, el Laurel Park, los tickets del equipo a continuación, el de Pedro, por 86,40. En la quinta carrera, el 5, Tidewater, Tidewater, el 5 como su base. Nuestro ticket, es un ticket por 86,40, y sin bases en la secuencia. En esta cuarta carrera, con Alowance Optional Claiming, en una millazo de la arena, el 3, el ejemplar de Ding, Go Ate You Baby, con Brittany Russell en entrenamiento, y Sheldon Russell, que viene a correr un stay en Delaware, llegó en el segundo puesto, en este grupo, oportunidad de encontrar de nuevo la senda ganadora, pero el 2, masacado, un hijo de First Samurai, un ejemplar que viene a una distancia muy propicia para sus medios locomotivos y su pedigree, nieto materno de Bernardini, es un ejemplar de buen dividendo, que vamos a indicarles como segunda selección. El número 1, el ejemplar Speediness, un ejemplar que viene de ganar en un grupo exigente de punta a punta. Al final, Jaime Rodríguez desarmó este caballo, así que cuidado, que les hace otra esprintada aquí, y gana de punta a punta este hijo de Great Notion, y el número 4 para nosotros, para las exóticas, Sugar Steve. Pasamos a la quinta carrera, un Allowance, en 5 en medio de fernos sobre el pasto de la grama, y comienza el Apec 5. El ticket de Pica TV es un derivado exacto del PIC 6, un ticket por 72. En esta quinta carrera, City Fever. El número 2, un ejemplar que viene de un buen placer en su última en Sintética, en Goodwin, vuelve al pasto de la grama, donde ha corrido bien el tiro corto, con Víctor Carrasco indescartable, su gran rival, y esta es parte de una doble línea, Tidewater, que es la base de Pedro, un ejemplar que corre de menos a más, viene a llegar muy cerca, Sheldon Russell. Lo ha conducido tres veces, un placer y dos victorias. Hay que colocarlo. Así que el 2 y el 5, los grandes rivales de esta carrera, Greta y Día, viene de ganar bien, debe estar en la pizarra, un callo que atraviesa un buen momento, y cerramos con el número 11, Storm Trap, un ejemplar que conduce Horacio Caramano. Si quieren buscar un buen dividendo, el 11 pudiera ser un long shot para sus jugadas exóticas y multicarreras. Pasamos a la sexta carrera, Laurel Park, que es el embrague de 20, 25,000, una mía en 16 sobre el pasto de la grama, y el A-Pick 5 comienza aquí, el A-Pick 4, quise decir, un ticket por 48 al D-Pick a TV, parecido al A-Pick 5 y al P-6, agregamos una selección más para llevar el ticket a 48 dólares. En esta sexta carrera, el 10, Diva Ready, un embrague que conduce Jaime Rodríguez para Robert Clessaris, viene de un buen cuarto, antes un placer, este grupo es más accesible, y este embrague va a correr allí pescando la carrera y lo puede conseguir, colóquenla en sus tickets, Lakeside Getaway, es la velocidad de la carrera, la vienen subiendo de categoría y está respondiendo, Horacio Caramanos la conduce de nuevo, esta hija de violence tratará de ganar de punta a punta. El número 3 en tercer término, Corina, un embrague rematador, hija de Point of Entry con Sheldon Russell, tratará al final de pescar la carrera con su remate, y el 2, Smoking Hot Kitty, un embrague que en su última no pudo, pero este grupo es más accesible y con Jevian Toledo pudiera ser la sorpresa de la carrera, úsela para sus exóticas y si usted quiere buscar un buen dividendo, bueno, el 2 es una alternativa. Pasamos a lo que es entonces la séptima, algo es optional claim y en una milla sobre la arena. El número 4, Benunus Vixen, ganó por 11 cuerpos en su estreno, este hijo de Palace Malice, esta hija de Palace Malice, pudiera conservar su invicto aquí, un ejemplar que merece mucho respeto, el número 10, Call Another Play, un ejemplar que en su penúltima pagó en un buen clono de 1, 11 en Colonial Downs, luego corrió en un Allowence y llegó en el tercer puesto, hija de Audible, que pareciera, pudiera ir a mejor, el número 9, Kiss by an Angel, un ejemplar que viene llegando muy cerca a sus actuaciones más recientes, inclusive un tercero, en el Maryland Million Lassie, así que con Ángel Cruz, este ejemplar pudiera estar ahí decidiendo con un buen pago, y viene es Palace, el número 3, un ejemplar de buen dividendo, que su vida de distancia, en su última, este general code, respondió en la arena, y creemos que ahora pudiera estar en la pizarra, la octava carrera, Alouence Optional Claiming, en una milla sobre el pasto de la grama, y el número 9, es el que nos agrada en primer término, Determined Sail, un embarque viene corriendo en eventos selectivos, tercero en su penúltima, sexto en su última, en esta carrera, sus posibilidades se multiplican, el 4, Parrish Lane, un embarque ganó con una atropellada demoledora, esta hija de Justify, su pedigree para distancia de aliento, márquenla también con Jevian Toledo, va a evolucionar, y puede repetir aquí, es Sopranant Coca, el número 5, el de Graham Motion, una hija de Catholic Boy, un ejemplar que fue poniéndose poco a poco, y en su tercera salida, cristalizó, si quieren colocarla, agreguenla en sus combinaciones, y el número 2, Scorpia, que va a salir a marcar los parciales con Sheldon Russell, y cuidado, su pedigree dice que sí, va a llegar a la distancia, y es rápida, tratará de unir partida con llegada, última carrera, el Lord, el debutante y perdedor, con ese reclamo de 10 mil a 12 mil 500, en 7 fue alonso de la arena, el que más nos agrada es el 10, It Starts Now, de Brittany Russell, con Jevian Toledo, la hija de Maximus Mischief, costó 45 mil en subasta, y debuta en este reclamo de 12 mil 500, un ejemplar discreto, debería debutar bien, probablemente gane, pero hay que colocar otros ejemplares con chance aquí, como el 8, Life at Both Ends, una hija del Sharp Azteca, que ha trabajado en forma aceptable, y con Thais Liapustina, pudiera ganar con un buen pago aquí, su pedigree es positivo para el tiro, el número 3, No Walk in the Park, un tercero discreto, pero tuvo una mala salida, y va con 5 libros menos, con Martina Rojas esta tordilla, y el 1, el Black Shocking Facts, un ejemplar que la bajan de categoría, Andrés Chávez le da 7 libras menos, el 1 pudiera ser la sorpresa de la carrera, 10, 8, 3 y 1, los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV, hoy con los 3 hipódromos, Goldstream Park, Laurel Park, y Golden Gate Fields.